Con los tenis sucios y actitud de campeón De muchos soy el blog, en la calle en el blog Dicen que soy bueno y quieren ser como yo Yo consigo esa dope, en la calle en el blog No me hable de perras que ando medi grato Y si le hable esas hoes, hoy no dormiré pro Y hasta que yo quiera se van de mi cantón Fumando y tomando, porque sigo en el blog Hago lo que quiero, ellos quieren que me apague Pero aquí lo bueno llega como tal le falle Podré ser un perro tal vez si crecí en la calle Yo quiero otra bitch, una mich que no falle Quiero más dinero, nigga quiero más dinero Mis colegas lo saben que aquí fuimos los primeros Sonando algo bueno, date, préndete el café Yo quiero un white horse sin disguise, soy un jet Mami si te quedas hoy nos vamos a ser ricos Baby aquí no sales, pareciera un laberinto Pero en el mugrero soñando salir de chicos No me desespero, pronto se van los conflictos Quiero más dinero perra, quiero los de Lincoln Quiero una fortuna con la suerte 5 en 5 Quiero más dinero perra, quiero más dinero Quieres mi cartera, yo quiero tocar tu cuerpo Soy un rascacielos, te vas a morir conmigo Bien anestesiados pa' poder dormir tranquilo Y si llego lejos lo voy a hacer con los mismos Checa con quien ando, sigo con el doble filo Se pasan de lanza, quieren probar mis nudillos La fama está cerca, mi fortuna es varios milios Yo soy gel skate, escúchame bien, sigo activo Pura gente que se rifa, es que rola conmigo Quiero puro ice, fue candilar con mi brillo 3D Genesí pa' brindar con los míos Quiero puro ice, fue candilar con mi brillo 3D Genesí pa' brindar con los míos Genesí pa' brindar con los míos Con los tenis, yo soy actitud de campeón De muchos soy el blog, en la calle, en el blog Dicen que soy bueno y quieren ser como yo Yo consigo esa top, en la calle, en el blog No me hable de perras que ando medicado Y si le hablo esas hoes, hoy no dormiré, bro Y hasta que yo quiera se van de mi cantón Fumando y tomando, porque sigo en el blog